Oye mujer, disparame Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar, sin que decir Me criticarás, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves, dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Dale, 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 que sigue ¡Vamos a la coma! No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó No, 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 siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar, sin que decir No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves, dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio 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 Nunca me verás caer, soy de titanio